Música Mi nombre es Gavirana Jassi Cuevas Mende, soy de la provincia de Barahona, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas Recinto Barahona, en la licenciatura en Administración de Empresas, Hoteleras y Turísticas. Soy una persona que le gusta mantenerse capacitada y es por ello que opté por una beca de la MESID con doble titulación en la Universidad Camilo José Cela con la titulación Liderazgo Global y Marca Personal y en la Magno Americana con la titulación de Políticas Públicas. Así como yo opté por esta beca para seguir preparándome, te exhorto a ti a que sigas estudiando, a que sigas preparándote porque esto es muy importante para nuestra vida. Es un desarrollo tanto personal así como para nuestras comunidades. Agradezco al Dr. Franklin García Fermín, Ministro del MESID, por darme la oportunidad de cursar esta beca junto a mis compañeros de la zona fronteriza. Estas becas son muy importantes para nosotros y también para el desarrollo de la franja fronteriza del país. Muchas gracias, señor Ministro. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gracias, señor Ministro. CC por Antarctica Films Argentina